UNGRE El mono y la corrupción en el gobierno Duque Según el plego de cargos de la Procuraduría, Eduardo González, conocido como el mono, habría autorizado la firma de contratos con empresas dedicadas a la venta de pólvora, actividades de construcción, venta de licores y actividades de pesca. El mono González fue director de la cuestionada VLGRE durante el gobierno de Iván Duque, donde también se presentó corrupción con los contratistas de siempre que salieron a plote en el escándalo durante el gobierno de un estado de Perú.